hola a todos estamos de vuelta en un nuevo video de minecraft vamos a ver que es esto porque lo he estado encontrando no se los quería enseñar vamos a ver que encontramos no se que es este ruido una pocion a ver a ver primero primero me quito el creativo porque he estado volando a ver no 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 seguro seguro que esto es de aerobra seguro que no muere yo me voy y me voy a tomar esta pocion a ver esto es trampa es una trampa me voy me voy que es esto no Gracias por estos tres escritores que me han estado apoyando en los videos Pues he hecho este pequeño especial rato que me va a hacer como grabar con los cristales, hasta con los jugos artificiales que ya se me ha dado nada Es así de, a mi no se me ha dado nada Aquí mis amigos de Slimes también, también festejan los tres suscriptores ¡Suscríbete al canal! Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.